Muy buenas y corpores, seguimos con Dragon Quest 9 en tiranaje en el firmamento, sitio 99 como bien sabéis, y estoy con Lapsus. Buenas gente, aquí Lapsus. Como veis en el mapa de arriba, vamos al mapa de Báramos, os lo vamos a enseñar, vamos a enseñar este vintage boss, o opcional, voy con este equipo, ¿vale? Que era el que tenía y he estado entrenando, Finn y Yuri con 73 y 83, y Lapsus con nivel 99, yo con el 92 en sabio. Bueno, aquí tenéis un buen dato, ¿vale? Este mapa no sale en el mismo sitio siempre, ¿vale? Y siempre saléis en la zona del boss, como es ahora mismo Báramos. Y no hay música, como en todas las zonas del boss. Este es Báramos, un enemigo de algún Dragon Quest anterior. No vamos a decir cuál, aunque tú ya lo dijiste en el anterior, creo, pero vamos a decir cuál es cuál, porque... No, yo no lo dije, ¿eh? Para hacer no hacer spoilers, ¿vale? Creo que no lo dije, pero bueno. Así que finalmente habéis logrado llegar hasta aquí, y si, además, este tío se ve a la leywa que lo ha diseñado aquí la Toriyama, porque se parece a los dinosaurios estos que salían en Dragon Quest, en Dragon Ball, que diga. Lo raro es que sepa tu nombre. Pero hay, demasiado aparento. Bueno, pues no os conocéis lo suficiente para enfrentaros en combate singular. A Báramos, el archienemigo, hace mía que habréis de lamentar el haber venido. Pronto estaréis en manos de la muerte, porque voto abríos que haré de vuestras entrañas un festín. Bueno, a ver, yo... Aparte, aparte cambia el escenario de atrás y la música. Bueno, yo lo que hago con Báramos, con el equipo que ya os dije que tenía, que eran dos sabios y dos gladiadores, es doblar con los dos gladiadores y con uno de los sabios, multifortalecimiento, y con el otro, ir multicuración. O sea, en el primer turno siempre tienes espejo mágico. O sea, no te va por ti. Fini y Yuri no tienen espejo mágico. Pues muy bien. Te vas a comer más magias. Por cierto, el espejo mágico todo sirve para darle 400 de... Cada vez que os hace una magia, porque hace multiexplosión. Multiexplosión o algo así, ¿no? Megaxplosión... No sé. Algo por el estilo. Megaxplosión. Pues eso. No voy a... Voy a intentar no darle a la velocidad en esta batalla. Joder, la quita 400 pero con 3. De esto porque hay que quitar 150 más o menos a cada uno. A ver, a ver. Bueno, y si le robáis, os puede dropear orbes de plata o mini medallas. Por cierto, la mejor habilidad es Disco Inferno. Es la puta mejor habilidad. Después la enseño. La puta mejor habilidad del mundo, en serio. 100% recomendada. Después la enseño. No se le ha cambiado la daga a Yuri. No se le ha cambiado la daga a Yuri. Así que ahora mismo quitarás muy poco. Vale. A partir de siguiente ya empezaré a... A curar. Por ataque, ¿cuánto puedo evitar? 150 por ataque, si no tienes armadura. Hace críticos de 300. Eso es otra cosa. Los críticos son bastante posibles. Vale. Ah, ya sé, porque ya son los que llevas tú los Jelmos de Edric. No te los puedes poner, el de veterano. Exacto. Lo he dicho. ¿Qué cojones? ¡Ajá! Señor amor, estás escuchando el ruido, ¿eh? ¿Ah, sí? Un momento. Sí, me estoy metando a los oídos. No puede ser, tío. Eso está... Al 10%. No, no, no. Yo estoy escuchando el ruido. Ahora vuelvo. Chaval. Por nada, eh... Problemas con el micro nuevo. A ver, ¿qué hago? Es que no sé lo que voy a hacer, en serio. Vamos a seguir atacando. Voy a curar conmigo mismo y con los otros atacos. Es resistente a las magias. No lo sabe, supongo. No, es que yo no le hago magia. Por eso. Bueno, ya que estamos... Os he dicho, o sea, básicamente os he dicho la mejor forma de matarlo. Ah, pero con sabios le hará magias de ataque, ¿no? No, con sabios solamente hago multicuración y... Multifortalecimiento. Y después conmigo hago goros y ya. O sea, te lo he dicho. Es la magia. Tener dos sabios. Y que uno seas tú, de hecho. Vale. Bueno, combate épico. Después de tantas misiones opcionales, creo que lo agradeceréis. Yo no sé. Ya estamos hartos de traer siempre al canal lo mismo. Con un Drunker no, a ver. Ya, aprovechamos que nos han dado el mapa de Báramos y lo hacemos. En vez, ese era un crítico. Te llega a dar y habrías llegado. Eso es que ha perdido Espejo Mágico, ¿no? Bueno, la Apsul llevaba a los dos gladiadores y los dos de estos. Porque ya sabéis la política de ellos seguir al hacer el equipo. Por eso no los llevo, básicamente. Mira, Finn. Dos de vida. Es más rápido, incluso, que yo. Así que ya es preocupante. Y está a nivel uno, ¿eh? Está a nivel uno. Sí. Finn ahí haciendo el cabecito. Báramos. Derrotan siete turnos. Enhorabuena, haz derrotado a Báramos en un tiempo récord. De pronto, Báramos se pone en pie. Ahora lo puede reclutar como en Dragon Quest VIII. Parece que Báramos quiere quedarse con la experiencia obtenida de este combate. Se los doy. Sí, dale. Bueno, esto es una opción para que Báramos vaya subiendo. Bueno, a ver. Esto lo voy a explicar yo ahora. Venga, explícalo. Para los jefes de estado opcionales, te piden las experiencias. Siempre te van a pedir los puntos de experiencia. Se los puede decidir dar o te los puede decidir quedar. Si se los dais, del nivel uno al tres, os puede dar la botas de Aliana con un 20% al derrotarle. Y os ve de plata un 5%. Del 4 al 8, un 25% la botas de Aliana y un 5% el orbe de plata. Del 9 al 15, ropa de Aliana un 20% y el orbe de plata 6%. Ya, ¿de cuánto al 15% has dicho? Del 9 al 15, ¿no? Del 9 al 15. Y ya ahí no puedes dar a partir de ahí las botas de Aliana nunca más. No. Vale, pues entonces, antes de subirlo al 9 hay que conseguir las botas, sí o sí. Y ahora, a ver, sigo, ¿vale? Sí, que sigo. Dame un segundo que esto... Con el primer combate no subiré al 9, ni mucho menos, ¿no? Dame un segundito. Vale, aquí. Del 16 al 25, mapa del siguiente boss opcional y un 10% el orbe de plata. Del 26 al 40, un 15% el mapa y un 7% el orbe. Del 41 al 56, 20% el mapa y un 7% el orbe. Del 57 al 68, un 25% el mapa y un 8% el orbe de plata. Del 69 al 80, 30% el mapa y 8% el orbe de plata. Del 81 al 90, el mapa al 35% y el orbe al 9. Y ya del 91 al 99, el 40% del mapa y el 10% del orbe. Bueno, pues eso es todo. Así que vamos a darle la experiencia de este combate, venga. 59 puntos de experiencia. Sí, porque... Ah, bueno. Sí, el x4 a la que obtenemos el x4. Su comparada de ataque y defensa aumentan. Joder, por eso me da miedito. Y no me da ya. Si tenéis suerte al principio y os da las botas, os diría que le diera la pena hasta que tenga nivel 9, más o menos. No, mínimo. Para poder obtener la ropa al derrotarlo. Yo lo tengo ahora mismo a nivel 4. Mis personajes no están en el nivel 90, están en el nivel 50. Y lo puedo matar sin problema. Pero el Apsus, lo que he dicho yo antes, ha subido ya cuatro clases al 99. Aparte de tener... De mezclar. Es que es eso, tío. Yo tengo... Ya lo he dicho, ya sé que no es una excusa porque fue decisión mía, pero yo tengo... 9... 9... 9 no, 11 personajes. 11 o 12, no. Es que no lo sé. 9 que se pueden cambiar menos otros 2 son 11. 11 personajes. Y... joder. Son 12 en realidad. No, no sé. Bueno, que lo que vamos a hacer en esta parte, a partir de ahora, ya llevamos unos 10 minutos, vamos a investigar las cosas del mundo que no habíamos investigado. También para... Enseñaros todo lo nuevo. Y bueno, vamos a ir a ello. ¿Dónde va con la Apsus? Pues vete investigando todo un poco. O sea, yo te diría que fuera primero a las zonas de montaña que no hayas explorado y que tenga más curiosidad. Bueno, vamos a ir... O, por ejemplo, las islas que están rodeadas de piedras. Esto ya vamos a investigar, pues vamos a ir investigando poquito a poco. La torre leonina también la investigamos. No sé si se acuerdan de ella. Por aquí ya tuvimos... Esto es Cere. No, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Esto es Cere. Y ahora, bueno... A ver un poquito de velocidad. Aquí está la colina de los Libos, en la que también hemos estado. Esto, aunque parezca que se puede aterrizar, es la salida del hexágono. La cosita esa de ahí atrás. ¿Qué más, qué más, qué más? Ahí también estuvimos cuando tuvimos el barco. Esto es Cere otra vez. Por Catacumba está esto. Esto le hemos mirado todo. Y bueno, aquí arriba no parece haber nada. La isla que ya también la vimos. Y no hay muchas cosas que enseñar. Por aquí... ¿Aquí se puede bajar? Sí. Pero no me acuerdo si aquí había algo. Exacto. Pero es que esto se puede ver. Esto se puede ver andando. Claro. Es que eso volando se puede ver. Ya, ya lo sé. Bueno, me paso como las medicinas. Voy a quitarme el mapa. Sí. Por cierto, si vais a entrar más de una vez seguida, acordaros de cerrar y abrir el mapa. Por si acaso. Yo siempre lo he hecho. Tampoco he estado mucho. Por cierto, si miráis y veis que está otra vez, pues lo podéis matar, pero yo creo que no va a estar. Es como si fuera un mapa normal, supongo. Bueno, vamos a entrar aquí en las chimeneas estas. Que ya estuvimos en una, ¿no? Chimeneas. Sí, estuviste la de abajo. Vamos a ir al pozo de arriba a ver qué es lo que hay. Supongo que es la... Es la... Es una misión. Bueno, ponedla a cojar más ya, yo que sé. Bueno, no importa si la coges. De hecho, es una de las misiones que vamos a hacer en el futuro. Que es la que necesitas ese objeto que te diste. Vale. Bueno, vamos a hablar con ella. ¡Hala, tío! ¿Qué haces en un sitio así? Es la cosa del destino, ¿sabes? Bueno, me llamaba Alessa, era bailarina en sube y tal. Y tal, pero lo dejé. Me dejé en una estrella en realidad y es como socio, ¿sabes? Ahora lo que me flipa es correr, ¿sabes? Como... Como que no me cansa y tal. Me encantaría ser tan rápida como uno de esos limón metálicos tan monos, ¿sabes? Total, que vino aquí a darme una carradita, ¿sabes? Y fíjate qué tontería voy. Me vengo con zapatos de tacón. ¿Qué cosas, eh? No podrías traerme los zapatos como mejores, ¿verdad? No sé. ¿Cómo es que me permiten ir tan rápido como un limón metálico y tal? Te recompensaré, te lo juro. No soy una ráquina para nada. Le haré algo súper bonita a cambio. Te va a encantar, ¿sabes? Una simiente. Conejita veloz. Suena muy mal, ¿eh? Sí, lo harás. Sí, lo harás. Es lo más. Eso es que termina rápido. Yo voy a ir calentando mientras... Tío. ¿Ves? Mientras te espero, ¿vale? Nos vemos. Lo he dicho. Termina rápido. Va a ir calentando ella sola. Ay, mi Dios. Bueno, ya hemos mirado este sitio. Vamos a coger otra vez nuestro silbarito. Vamos a seguir investigando este continente de Dracipoche. Vale, aquí también todo esto lo hemos visto. Dracipoche, aquí está el puente. Por ahí arriba está lo que es... Bueno, en esta estuvimos también, ¿no? En estos pozos estuvimos. ¿A dónde estaba el tío ese? El ladrimiento, ese estafador. Ahí está Boca del Carcaj. ¿Qué más? ¿Qué más? Chimbamba. Bueno, esta cueva. Vamos a mirar lo que hay en esta cueva. Aunque creo que no había nada. ¿Verdad? Mira, Drunk. Vamos a ver. Tú tienes que enseñarlo de todas formas. Haya o no haya. Vamos a verlo. Dracocola. Esta es la Dracocola. La cola del dragón. ¡Ay! De respuesta no es más que un cadáver. Sí, de pie, ¿sabes? Es lo más normal del mundo un cadáver de pie. Bueno, más que cadáver. Un montón. Un esqueleto, ¿sabes? Lo de cadáver le ha dicho el juego, ¿no? Bueno, ya habéis visto. Esto es la Dracocola. Seguramente tendremos que volver aquí más tarde. Para alguna misión o algo. Seguro. No, por abajo no hay nada. Y por aquí abajo ya no hay nada. Vamos a irnos para el continente del centro. No, en la badea ya vimos todo, ¿recuerdas? Que lo único que quedaba era la isla esa. Donde estaba el gigante. La isla, exacto. También la vimos. Bueno, vamos para arriba. ¿Estos dan plumas peladas o plumas peluras? Sí, son los que te encuentras en Monaleja del Soto. Estos no, coño. Estos son los que te encuentras allí arriba en el Reino del Poderoso. No sé, no me acuerdo. Pero son muy débiles de todas formas. Vamos a entrar en esta casita a ver qué hay. Una señorita que practica su vida. Ya, ya, ya se dedica a enviar lo que tienen. En los armarios. A ver, en la estantería esta hay algo entretenido. Ah, ha visto ahí. Y ya, y en ti vas a llevar los gallongos del novio, claro. Hay un libro titulado... Eso de suponer que sea un novio también puede ser de algún cliente que se lo haya olvidado. Xenor, su casa está en el quinto coño. Nadie va a ir ahí. Hay un libro titulado... Tiene un sombrero para cada estación. Los cuatro sombreros tienen sus pros y sus contras. Tú saber cuál te conviene. Primeral, verenariego, otoñal e invernal. Hola. Quiero un trabajito. Quizás no lo parezca, pero soy juglar ese estudio con Eiclo para aprender los secretos de la comedia comicísima. Ven aquí para centrarme en mis estudios, pero es imposible aprender a hacer reír a la gente si no hay gente. Parece que eres una persona cabal. ¿Por qué no me dan una coñeja? Para que yo pueda hacer mi mejor mimo memo. Y me dices, ¿qué te parece? Vamos, hostia, te dame una coñeja y te mostraré de lo que soy capaz con mi mimo memo. Perdón, no he podido evitar darte una coñequita. ¿Qué tal? Yo creo que tienes que armar al lado de ella. ¿Cómo? De pronto sea el honor suerte una coñeja. Ahora son verdad coñejas a la gente. Ya sabéis, ¿eh? Pelea de gatas. Uf, no está mal. No nada mal. Voy a tener que entrenarme o me ganarás todas las veces. Eso era justo lo que necesitaba. Ahora ya tengo todo el estímulo que quería para preservar. Gracias. Perdón, tío. Aquí habéis tenido una pelea de gatas. No hay nada. Yo, pero... Habrá que mirar. No, que no hay nada, dice. Lo he dicho que no haya dentro del pozo, pero bueno. Que no hay nada, dice. Pero no hay misión. No hay misión. Hoy en el lado de la ciencia de Oracle, los aventureros en busca de este rarísimo metal deberán explorar a fondo todas las rutas con la esperanza de tener suerte. Para Oricarco, Garros de Oricarco y Martillo Megatón. Martillo Letal, Escudo de la Diosa y unas calzas indestructibles. KIA, KIA. KIA. Nos lo ha dicho KIKIA, pero bueno. Yo. Ah, ya sé. Ojo. Bueno. Lo he dicho, no hay nada. O sea, lo único que había era para... Para coger recetas. Para las recetas del... ¿Te parece poco? De la alquimini como... Sí. Viendo que tú tienes lo de la Gia de Nintendo y lo usas cada cinco segundos, cada vez que le editas algo, sí. Te parece poco. ¿Un problema? Ahora lleguemos a ese pozo. ¿Tienes el pozo? Vale, ese es el único pozo que tienes que investigar en realidad. Lo demás ya está investigado. Bueno, aquí arriba no hay más nada. Vale. Vamos a ver qué hay aquí. Me voy a emberenar. ¿Os acordáis de ese barco que se usaba antes de tener el tren? Yo tampoco. A ver. Abre la puerta y aquí no hay nada, ¿verdad? Hay demasiadas cosas, tío. Joder. Me he emberené para nada, güey. Como veis, no hay mucha cosa después de este. A no ser que sepáis, ¿tú? Vale. Vamos a seguir mirando. Ya también está la casa de aquí arriba. Vamos a ir para allá. A ver qué hay. Armas dignas de un dios. Con que consigas alquimizarte solo uno de estos objetos, podrás conseguir darte toda una inminencia de la alquimia. Paz flam... Espiga. Habría entendido espada, porque la espada hace ya más tiempo. Espiga flamígera, tío. ¿Qué es eso? Báculo mega mágico y báculo de ruidito. Látigo de dios, agarras bestiales y obrico migable. Martillo de titán y exhalan. Ah, me dieron dos pantalones en cofres, tío, por ahí. Así como dato, el látigo de dios es el equiparado de Xehanort. Mira, tío. A ver el pantalón. No son muy buenos. Ya, pero es para convertirlo en Xehanort después. ¿Qué más? Bueno, el báculo de Gider, ¿no? Me lo dieron también. ¿Es mejor que este? Sí, que es mejor, ¿eh? Es mejor que el Bontrop. Vale. O sea, una pregunta. ¿Por qué si eres sabio llevas una espada? Para matar limos metálicos antes. ¿Te ha quedado claro? Vale, pues ya sabemos cómo se nos ha considerado el 92 tan rápido. Coño, yendo de lado a lado, pero... Uy, sí, necesitan matar limos metálicos. No, 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 no. Ahí está, ahí está. Ah, el absos. Pobrecito. Ay, me hice pobrecito cuando yo he subido al nivel 99 sin necesidad de matar limos metálicos cada 5 segundos, pero bueno. Vale. Pues aquí no hay nadie. ¿Uas? Porque hay casas en las que no vive nadie, tío. Abandonadas, tío. Cerradas. Me pertenece al banco. La crisis llega hasta el mundo de Dragon Quest. Es imparable. ¿Qué están hablando, güey? Ya, a ver. Estas personas de hoy en día. Ahí tienes un lado ahí detrás. Un lado, ¿sabes? Un lado. ¿No lo ves? Arriba a la derecha de la academia. ¿Esto? Sí. No se puede bajar aquí. Sí se puede bajar. Son de que es que te has bajado al lado del borde. Hay que rozar aquí. Cabrón, ¿se puede llegar desde la playa? Pregunta. ¿Alguna vez has ido? Sí que he ido. No, no has ido. Me cago. Que a lo mejor no es ni... No es ni... Vale. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, no. No, me he olvidado una cosa bastante útil. Ya está por abajo. Ya. No, yo eso simplemente... Yo te he dejado a ti. He dicho, vete a la zona que tú quieras. Primero. Yo te iba a decir lo que se te olvidaba. No, ya no hay nada. En Sheva hay una. Sí, hay una. Pues este pantano. Está con tan buen aspecto. Te puedes meter dentro del pantano. Ya lo sé. Aquí sale otra zona. Bueno, aquí fuera salen los típicos de basura. Y bueno, el pantano este. A cambio de envenenarnos el de mil veces. Podemos romper barriles. Y poco más. Que en realidad no te envenenas. No es solamente un daño. Pero más tanto. Y además no hace ni daño. Es un punto de vida que te quita. Bueno. Ya hemos visto. Es útil. No. No es útil en realidad. Pero bueno. Bueno. Ya hemos visto este sitio. Y ahora... Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Vamos a ir a esta escala. Secreta. Obviamente. Y bueno. Aquí podéis encontrar un monstruo nuevo llamado Beafea. No. Ya se lo han encontrado. Ya lo enseñé en una mazmorra que bajé. ¿Te acuerdas? Ya, pero me refiero Si lo hacen justamente nada más terminar el juego Ya, bueno Que de hecho es lo que yo hice Pero bueno 5 monedas Nada más terminar el juego te puede dar bastante Te puede dar bastante por culo Una vea fea Depende si tienes un buen equipo ¿No? ¿Eh, Xehanor? Codo, codo, guiño, guiño Otro fragmentador y calco, ya tengo 3 Y una minera ya ¿Tú me escuchas bien, tío? Es que no lo sé Yo sí Hola, bienvenida a Tieta de Objetos ¿Y qué puedo ayudarle? Bienvenido a compras, ¿verdad? Ah, sí, podéis comprar cronocristales Podemos comprar cronocristales por el módico precio De 50.000 monedas Bueno, vosotros lo podéis vender por 25.000 La lógica de los RPGs Claro, pues como Hola, me vendes esto por la mitad, ¿verdad? Hola, hola, soy subnormal Te lo voy a vender por la mitad para venderlo antes Cuando cuete el doble ¡Ole! Por lo que no hay nada más, ¿no? No, no A ver, en la zona donde estás creo que no Bueno Todas estas islas ya las investigamos Voy a coger una hoja de dracil Ya, ya que estás aprovechan, ¿no? Sí A ver, te voy a dejar aquí en los pies del álbum A ver Me ha decepcionado que no haya islas secretas aquí A lo final fantasy De hecho, en Dragon Quest VIII había una isla secreta Que no se leen el mapa, al menos Y bueno, ya poquito más, ¿vale? Mal el juego No, ya no hay más, ya no hay más Ya no hay más nada Y bueno Espero que os haya gustado esta parte Llevamos 27 minutos Una parte más cortita Pero sin misiones opcionales Por una vez Disfrutando del juego Un poquillo Y bueno Y bueno, ya sabéis Dislike y de suscripción Por los cánticos de Xeanon Y bueno, nos vemos en la siguiente parte De Dragon Quest IX Espero que os haya gustado esta guía Que está haciendo Ultra Mega Larga Y todavía quedan Yo creo que Tú que crees Pasaremos de los 100 Sí De sobra Vamos a pasar de los 100 vídeos Eso Lo de los 100 vídeos Parece una broma Pero Contando que hemos estado Dos o tres semanas Sin subir Por motivos de Incomunicación Contra a Xeo y yo Por motivos de exámenes Y eso Y de malas colecciones Por culpa de Xeanon Por malas colecciones Se va a dar casi un año Desde que empezamos Este vídeo Este Esta guía Que fue en septiembre Creo, ¿no? Fue a principios de septiembre, ¿no? Septiembre Sí, posiblemente No nos acordamos ya Así que no hay nada Así que bueno Espero que os haya gustado Septiembre Septiembre, octubre Sí Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Comentad si nos ha gustado Como canta Xeanon Etcétera Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!